Y qué bueno iniciar con este segundo bloque del noticiero contándoles que las tres parroquias del municipio de Sonzón se unieron para realizar en algunos barrios el concurso de alumbrados navideños. La intención de realizar este concurso es la de recuperar la tradición que existía en Sonzón hace algunos años, donde anualmente cuadras y barrios se unían para participar del tradicional concurso de alumbrados navideños. Dentro del plan pastoral que manejamos las tres parroquias dentro de nuestra diócesis de Sonzón-Río Negro, nos surgió a nosotros la idea, al Padre Rodrigo, al Padre Fabio y a este servidor, pues integrarnos las tres parroquias y hacerlo a través de recuperar una tradición que todos recordamos desde la niñez y era como decorábamos las cuadras y como volvíamos nosotros a recabar esa devoción que teníamos de niños, de volver a compartir la novena por familias, por cuadras, por grupos podemos decirlo. Entonces, desde ahí nos surge a nosotros la idea, junto con la emisora Capiro Estéreo, de lanzar esta propuesta de un concurso de la cuadra más decorada. Entonces, invitamos también a la carnicería El Parque para que se vinculara a este proyecto, pues nos donaron un marrano o un cerdo y nosotros, las tres parroquias, pues también ponemos el cerdo para el segundo lugar. Este ha sido como un poco todo el acontecer, llevamos tres días visitando cuadras y de verdad que estamos muy contentos y muy animados porque nos han respondido de la mejor manera. De hecho, pensamos a veces que nos surge ya una dificultad y es, ¿qué cuadra vamos a premiar? Porque todas, todas las que nos han recibido en estos tres días han sido muy bonitas, muy bien decoradas, la gente muy animada y muy contenta. Entonces, eso nos ha puesto a nosotros muy contentos también porque vemos la respuesta del pueblo en todo el trabajo pastoral. Yo creo que Sonsón, a nivel de trabajo pastoral, es una de las mejores, perdonen la expresión, plazas pastorales, porque la gente siempre está dispuesta a colaborarnos, a animados, siempre están dispuestos a que todo salga de la mejor manera cuando es gracias para algún trabajo conjunto de lo que hacemos y de lo que vivimos. En total, 15 cuadras del municipio se han vinculado a esta iniciativa de las parroquias de Sonsón. Vamos hasta el domingo 22, el lunes 23, en horas de la mañana, nos reuniremos los tres párrocos para evaluar. ¿Qué ítems tenemos nosotros en cuenta? Primero, que sea una cuadra. Lo segundo, la integración de toda la cuadra. Lo tercero, también recogiendo un poco la invitación que hace Aguas del Páramo de reciclar, pues entonces que usen material reciclable. Y lo tercero, pues que tengan, o cuarto, que tengan toda la disposición de lo que significa la Navidad. Es decir, todo el trabajo navideño, todo lo que nosotros decoramos a nivel de la Navidad y de esta fiesta que vamos a tener. Creo que con esos cuatro puntos vamos a tener nosotros el norte para orientarnos hacia la premiación del primer y el segundo puesto que vamos a premiar. Entonces, el primer premio se va a ganar un marrano y una viejoteca, animada por Álex Jaramillo, la voz sonora y cantora de Capiro Estéreo. Y el segundo puesto, pues solamente el marrano. Con este tipo de actividades se busca desde las pastorales sociales de las parroquias recuperar las tradiciones navideñas de los sonsoneños.